cómo cargar mi banda deportiva m6 m4 y cómo sacarle esto porque a veces pasa que tú lo quieres cargar con este aparatito y no pega esa porque tiene la malla si tú puedes lograr que cargarlo con el cosito este colocado pues lo puedes cargar sin ningún tipo de problema esa con la malla pegada si no lo puedes hacer con la malla lo que tienes que hacer es sacarla cómo se saca el modo correcto de sacar la malla con cuál es el modo correcto de sacar la malla de una banda m6 bueno te lo explico facilito usted debe hacerlo de arriba hacia abajo sosteniendo y jalando un poco tuqui y ahí salió eso es todo no se debe hacer y para meterla verdad como la mente es pues la colocas acá fíjense tiene como una herradura aquí lo que no se debe hacer es sacarla de abajo hacia arriba así porque puede traerse esto o dañar el reloj por eso siempre desde arriba hacia abajo ok este es el modo correcto y para cargarlo pues más sencillo usted busca una base porque esto estos relojes son relojes económicos ok y no tiene un imán muy fuerte bueno el medio trata de sostener el relojito y no lo hace entonces que tiene que hacer buscar el cargador ponerla a cargar mirar aquí empieza a cargar y buscar una base donde quede fijo que quede cargando ok ahí quedó cargando y listo y ahí va a estar cargando sin ningún tipo de problema ok y una vez que esté cargado pues nada usted no va a poder usar normalmente espero que les haya gustado el vídeo dale like y suscríbete muchas gracias